¡Hola charquitos! ¿Qué tal estáis? Nos encontramos en Estrechos de la Devastación para hacer un logro pionero El Camino Más Largo Una especie de prueba de salto que se encuentra debajo del agua Más o menos, pues, por esta zona de aquí A ver, dentro de lo que es, este logro es bastante sencillo Lo que pasa es que cuesta mucho de encontrar los seis paneles Que tendremos que activar para acceder al cofre final Dentro de la cueva hay una especie de peces que explotan Y unas manitas que envenenan Nota, entonces, ¿qué hacemos? Cuando nos toque alguna manita, nos explota un pez y nos dé la corrupción Tenemos que venir a Camellia para que nos limpie la corrupción Y que podamos continuar Es un poco lioso porque como tienes que ir esquivando manitas y lo que lanzan Pues a veces como que te confundes, te vas por donde no es Para que no te den Aquí tenemos uno Mira, ¿ves? Me han venenado Pero no puedo tocar el panel si estoy envenenada A ver Pues nada, vamos a Camellia a que nos quite la corrupción Oiga Necesito que me limpie Gracias A ver si invisible por lo menos me dejan un rato en paz Ahí está, vale Este sería el panel 2 Si llevamos 2 Bien Tanta roca por medio Explota Ha explotado Ah, mira Aquí Llevamos 3 No, hombre Anda Pues a Camellia otra vez Estoy envenenada Que no me pegues más Estoy aquí otra vez Vale, pues nos quedan 3 Este pionero hace como 4 o 5 años que no lo hago Lo hice una vez Ahí Panel 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 Vamos aquí, poco a poco Ah ¿Por qué? ¿Por qué tienes que estar ahí? Ah Está lleno De inmundicia Ahí está Bien Pues nos quedan 2 Bueno, aquello es la Es el tirano A ver ¿Por dónde me meto yo? Para que no me explote Es por aquí Es que nada Ah Bien Y ahora como salgo de aquí No, hombre No Si ya me queda uno Anda la leche Eso es tener mala baba Si estás podrido No es mi culpa A ver El último panel está en En el final, ¿vale? En la puerta del Del cofre Límpiame la corrupción Bueno, más o menos se han visto Dónde están los paneles, ¿no? No es que sea muy sencillo Tampoco los puedo marcar Porque con tanto Tanta roca por medio De la cueva es complicadillo Pero A ver Por la esquina Vale Yujuu Bueno, da igual Entrado En teoría tendrá que saltar Automáticamente el logro Si no, abriendo el cofre Y ya está ¿Vale? Sharkitos Así que nada Ya hemos hecho el logro pionero Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego Dame veneno Dame veneno Que me quiero morir Dame veneno ¿Vale? prise a ver